La Chama Alexandra Méndez defiende a Fabio Angostini y dispara contra Josmery Toledo, que no se haga la digna. Alexandra cuenta que Galáctico no filtró video de Tombita y pide que no se haga la digna porque le gusta la cosa y se dejó grabar. Alexandra Méndez, más conocida como La Chama, defendió a Fabio Angostini tras enterarse de que Josmery Toledo afirmó que demandaría al español porque tiene miedo de que filtre más videos íntimos de ellos. Luego de que se hiciera viral un clip donde se le ve en ropa interior cargando una mochila y caminando por el cuarto del Galáctico. Fabio no filtró nada. Él me contó que ella lo amenazó con un montón de cosas. El video, él lo pasó hace tiempo a un grupo. ¿Para qué se deja grabar? Y ahora se hace la digna. Si él no era su novio ni nada, creo que si alguien no es tu firme y no quieres que te grabe, se lo dices. Pero a ella le gusta la cosa porque el video siempre fue para un grupo y él lo dice en el video, manifestó La Chama. Ante la pregunta, ¿de qué manera lo amenazó? Ella responde, no le pregunté los detalles porque estábamos hablando de crear mi OnlyFans. Solo me dijo que lo amenazó y que está desubicada. ¿Estas amenazas fueron recientes? Ella responde, lo amenazó porque salió el video. Le dijo que lo denunciaría y un par de cosas más. La verdad no quiero meterme a opinar porque después se la agarran conmigo y no me importa la vida de ella. Cabe indicar que en el video que se hizo viral, se le escucha a Fabio Angostini decir, Encontré tu mochila por aquí. Lázaro, tu mochila la dejaste estirada aquí en mi casa. No sé qué pasó. ¿Qué hago, Lázaro? ¿Te la devuelvo o te la mando por correo? Luego, se acerca a la ex policía enfocándole el derrier y le dice, A ver, quítate la mochila un ratito. Y ella responde, ¿la mochila? Yo no. Por su parte, Josmery acusó a Fabio de hacer público el video y lo calificó de maricón. Además, aseguró que lo demandaría porque teme que filtre más videos íntimos que habrían grabado hace dos años, durante los tres meses que estuvieron saliendo. Gracias amigos por ver este video. Les invito a suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video.